Música Para poder comprar los equipos No se podía tener dinero debajo del colchón Teníamos que buscar algún tipo de financiamiento Uno te pide 5 mil, el otro te pide 3 mil Entonces tenías que tener más capital Sí, me cambió la vida Me abrió los ojos más que todo Lo que estaba cerrado, los ojos Pero la venda se me salió así Sin el apoyo del dinero así efectivo rápido No se puede aumentar Entonces yo necesitaba más capital Porque yo no tenía sortido Me faltaban materiales para poder trabajar Queremos trabajar un poco más Entonces ya necesitamos plata El capital no alcanza Para aumentar el capital Nosotros buscamos un banco Así para prestar más IPE Para mayormente para obtener un crédito Te piden esto Un recibo de luz O de agua O una De tu propiedad Tenía solamente constancia de posición No tenía recibo de luz No tenía recibo de luz Pero mi banco sí me había dado Todo eso No me exigió pedirme eso Porque para ir a entrar a un banco Hay que tener muchos requisitos Pero me da cuenta que no era así Cuando total todo era fácil Por ejemplo este año he sembrado más Y necesitaba más dinero Entonces por eso es que Acudí al banco Hicimos todas las gestiones Que no son tan difíciles Ella me garantiza la vecina Para yo entrar a un préstamo a mi banco Entonces el banco me da la plata Y con eso le compro esta casa Está ahí señorita Que yo voy a mandar Que no entienden a que Yo con más confianza No sé si esto está Sí Empecé a trabajar A trabajar Y ya tenía producción Entonces tenía que Obligado a alquilarme Una tienda En una galería artesana Para poder esto Tener más clientes Ya sea nacionales Internacionales Como llegan Y ahí es entonces Que había esto Localizado gente De México De España Y así De Francia Acudí a mi banco Y mi banco Y mi banco Me había Gracias a mi banco Me había dado un crédito Pero poquito Poquito nomás Un poquito de crédito Que alcanzaba Seguramente ellos Vienen a vista ocular A todo lo que yo tenía Mi producción Taller chiquitito Conforme más Yo iba pagándome Iban incrementándome Mi crédito Y así He llegado A un nivel De cien mil He creado Una fuente De trabajo Para el resto Del pueblo Que a veces Hay muchas familias Que arman Estas chiquitas Formé empresa Para poder Esto exportar Porque tenía Que tener Gente En planilla Y Sin eso No podíamos Lo importante Es que Con este trabajo Lo estoy educando A mis hijos Lo tengo Tengo Una hija Que ya lo tengo En la universidad Que está estudiando Esto Administración Tengo otra Mi hija Que estudió Farmacia Le he puesto También su botica Y Está trabajando Para ella El detalle Era de que Anteriormente Los porongueros Las empresas Que nos compraban No nos pagaban Puntualmente El pago De la leche Ese motivo Nos Nos incentivó A poder Transformar La leche Empezamos A producir Desde 20 20 litros Con la producción Del establo Posteriormente 50 80 100 Pero en esos momentos Soñar Producir 500 1000 litros Era una cosa Aparentemente Inalcanzable Pero Se logró Se logró Y actualmente Estamos procesando Más de 2000 litros Y mi banco En este sentido Nos abrió Las puertas Para poder Comprar Los equipos Que Como les comentaba Procesar Los lácteos Se puede Empezar Con cosas Sencillas Pero cuando Ya el mercado Empieza A reconocerte Y a exigirte Necesariamente Tienes que Tecnificarte Y adquirir Equipos Que puedan Darle la seguridad Al producto Y eso significa Inversión Y para ello Necesitamos Necesariamente Créditos Que nos permitan Comprar Ya los equipos Y poder Trabajar Para poder Cumplir Con ese compromiso Si se genera Un movimiento Económico Increíble La gente Tiene la seguridad De producir Porque Tiene la seguridad De cobrar Ese 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 bien Que venden Siempre Mis padres Han sido Ese trabajo Han tenido Entonces Nosotros También Como herencia Ese trabajo Nosotros También Trabajamos Negocio También Hacemos Autopel Cusco Arequipa Lima Así Llevamos Entonces Ahí Ya Nos conocimos Con otros Clientes Y Pedido Bastante Nos llega Entonces Como tenemos Harto Pedido Empezamos Trabajar Más moldes Sacamos Más arte Sacamos También Para Sigue Entregando Por arte Queremos Trabajar Un poco Más Entonces Necesitamos Plata Capital No Alcance Para Aumentar Capital Nosotros Buscamos Un banco Para Préstamo Así Así Banco Hablan Entonces ¿Para qué Prestan Del banco Si no Nos van Pagar Entonces Viene El banco Deciperario También Viene El banco Un león Viene Nos come Todo Dicen Así Nomás Les digo Algo Chica Así Ellos Tenían Un poquito De resistencia Hacia el banco Como que Tienen Como un Tabú Se podría Decir Que el banco O sea Puede Quitarle Sus bienes Si es Que ellos No lograrán Pagar Pero La nueva generación Ya no lo ve Así No lo ve 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 Fue primero Pegó unos dibujitos Así Así Dibujitos Me daba cuenta Pasaron los espejeros Pero yo no tenía posibilidad Para yo Comprarme un espejo Más grande Mejor dicho No tenía un apoyo Siempre Siempre pasaba por acá Le saludaba Como vi Que el negocio Iba creciendo Por méritos Propios También Le invité A que A que saque un crédito En forma individual Y le recomendé A otro asesor Y ahorita Está trabajando Con nosotros Y me hablas Sobre Sobre El préstamo De mi banco Así Y de gracias a Dios A mi banco Pues tengo todas Esas cositas Que ahí voy batallando Estoy luchando Como promedio Dos y cuarto de la noche Tocan la puerta Diciendo que hay un incendio Que se quema el lago Y el lago Es mi asociación Donde yo pertenezco No podía creerlo Cuando llegué Ya no se podía hacer nada Estaba todo en llamas Como todo es lana Informable Ya no se podía hacer Primeramente doy muchas gracias A mi banco Porque nos han condonado La deuda Lo que me dijeron Es que Era del seguro Para mi no hay una cosa imposible Todo es Bueno para mi Cualquier cosa que yo venda Todo sabe ¿Por qué? Porque trabajo con un corazón Que nada Nada sea negativo Para mi Si Nos trabajamos todita el día Desde las cinco De la mañana Trabajamos Desde las cinco Hasta las nueve De la noche Estamos acá Ya los tres en la casa Mil soles pide esta mesa Siempre digo Para mi mucho Pagarle mil soles Después de Pero Que yo quisiera ¿Para qué? Para que mi negocio En la mañana Sería pues Desayuno Mi pollo frito Mi pescado Mi bistec De todo Hacer en la mañana Mi leche Mi cuáquer O sea Todo lo que quiera el cliente En la mañana Como mi esposa sabe Donde yo compro Él se iría Para la tarde Serían dos entradas Uno es que tienes el dinero O sea Ahí al momento Que tú necesitas Porque Se tiene todas las inversiones Está por acá Está en los terrenos Está en las vacas Y Si quisieras Hacer O Si quisieras sembrar Por decir ¿No? Tendrías que vender Buena cantidad de animales Para poder invertir Entonces No es el El tema Sino Prestarse del banco Las vacas garantizan Con su producción Entonces Tienes el dinero ahí Para poder invertir Este año Hemos pensado Bueno Si llegaría todo Bien De que no nos pase nada Estaba pensando En casarme Ya son 15 años Que nosotros vivimos con él Pues Ese 15 años Va a cumplir mi hijito El mayor En 15 años Nosotros queremos casarnos Sería bueno No un matrimonio Por eso digo yo Señor Dios le bendiga Y millones de gracias Mi banquito De que no nos pase Oант